Hoy voy a hablar sobre la formación de sistemas planetarios y también en particular la formación de nuestro sistema solar. Entonces, cuando queremos propor un modelo para la formación del sistema solar o de cualquier sistema físico, este modelo también tiene que tener una explicación para evolucionar, o sea, cómo este sistema, en este caso el sistema solar, evoluió desde su formación hasta lo que vemos hoy y obviamente este modelo tiene que explicar y reproducir las características actuales del sistema solar. Entonces, básicamente está solo una lista de cosas, de características del nuestro sistema solar que tiene, que el modelo obviamente tiene que explicar. Aquí tenemos que los planos orbitales de los planetas son cuásicoplanares y paralelos al ecuador solar. Esto significa que las órbitas de los planetas están todas prácticamente en el mismo plano, o casi en el mismo plano. Las órbitas de los planetas son cuásicirculares, son elipses, pero con una excentricidad muy pequeña, son cuásicirculares. Los planetas orbitan en el sentido antihorario, igual que el sentido de la rotación solar. Entonces, tenemos una rotación de los planetas en torno al Sol y ese sentido, si nos olamos desde el polo norte solar, ese sentido es antihorario. Entonces, todos los planetas orbitan en el sentido antihorario y el Sol gira sobre su propio eixo para el mismo lado. Aquí estamos. La mayoría de los planetas rota en el sentido antihorario sobre su propio eixo. La Terra gira en la vuelta del Sol, pero también gira en la vuelta del propio eixo, que eso causa el día y la noche, básicamente. Y la rotación de la Terra también en el sentido antihorario. Si nos olamos la Terra desde el polo norte, vemos que la Terra está girando para así. Entonces, la mayoría de los planetas rotan sobre su propio eixo en el sentido antihorario. No todos, pero la mayoría de los planetas. Esto es un movimiento en torno al Sol y esto es un movimiento en torno de su propio eixo. Son dos movimientos diferentes. Voy a ir de aquí para abajo. Los planetas tienen un 98% del momento angular del sistema solar. Después vamos ver que el momento angular de un sistema es proporcional a la masa del sistema. Entonces, la verdad, como el Sol tiene el 99% del masa del sistema solar, la mayor parte del momento angular debería estar en él. Entonces, por algún proceso que sucedió a lo largo de la evolución del sistema solar, ese momento angular fue transferido para los planetas. Entonces, nuestro modelo tiene que explicar eso también. Los planetas rollozos y los planetas gigantes que vimos en la aula pasada exigen diferencias físicas y químicas. Eso tiene que ver con las regiones donde se formaran estos planetas. La estructura de los satélites de los sistemas planetarios, o sea, las luas de los planetas, tiene una semelhanza con mini sistemas solares, mas aún los planetas gigantes que tienen un montón de luas. Y yo voy a volver para aquí encima. La relación entre las distancias del planeta al Sol en función de la distancia Terra-Sol, que es nuestra unidad de medida, obedecemos una ley que se llama la ley de Titius Bode. Entonces, esta ley es completamente empírica, no te no tiene nada a ver con la teoría de Newton o las leyes de Kepler, por ejemplo. Es una ley completamente empírica basada en observaciones que dice que esta coisina que está aquí. Entonces, la distancia en unidades de distancia Terra-Sol, dos planetas se calcula con esta coisina que se llama, eso es una progresión geométrica, ¿tá? En la matemática. Entonces, ¿qué ocurre? Si este N, que está aquí, es menos infinito, entonces esto fica 4 sobre 10, 4 es la distancia de Mercurio hacia el Sol, 40% de distancia de Terra-Sol. Para Venus esto vale 0, ¿tá? Entonces, esto fica 3 más 4 seche dividido de 70%, para Terra sería 1, ¿está? O esto fica 1, justamente. Y así por si antes, 2 para Marte, 3 para o cinturón de asteroides y así para todos los planetas, ¿está? Entonces, si nos hacemos un gráfico, da esta línea vermelha, que estaría aquí, sería la ley de Titius Bode, ¿ok? Y los pontillos azuis, los círculos azuis, es la posición de los planetas reales, ¿ok? Entonces, la correspondencia es bien buena, más aún, para los planetas que están cerca del Sol, ya cuando vamos para planetas que están más longe, ahí no da mucho bien. Y la ventaja de esta ley de Titius Bode, que no solo vale para el Sol y los planetas, sino que también vale para los planetas y sus luas, con una configuración diferente, una unidad de medida diferente, pero del mismo jeito. Entonces, aquí tenemos la ley de las luas de Urano. Aquí está Urano y aquí están las 5 luas de Urano, que, como una noticia, las luas de Urano tienen nombres de personajes de Shakespeare, de las historias de Shakespeare. Entonces, es una cosa diferente del resto porque, por ejemplo, Netuno, las luas de Netuno están relacionadas con los deuses del mar, porque el deus del mar, y así. Entonces, usualmente se usa mucha mitología para nomear las luas, pero en el caso de Urano se escogió los personajes de Shakespeare. Entonces, tenemos Miranda, Ariel, Umbreu, Titania e Oberon. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, a lo largo de la historia, ¿cuáles fueron las teorías propuestas para la formación del sistema solar, en principio? Entonces, tenemos básicamente esta lista. La primera está basada en modelos de turbulencia, después tenemos la teoría nebular antigua, las teorías de fuerzas de maré, ¿tá? Lembrando de la aula de fuerzas de maré allí, la teoría de la creación y, finalmente, la teoría nebular moderna, que es la teoría aceita actualmente para la formación del sistema planetario en general. Entonces, vamos a ver un poquito de cada una. Entonces, el primer modelo científico para la formación del sistema solar fue propuesto no por un físico o un astrónomo, sino por un filósofo, que fue o Descartes. Entonces, en 1644, o Descartes propuso un modelo de formación del sistema solar, que es una teoría basada en turbulencias. Entonces, él acreditaba en la existencia del éter. El éter era una sustancia misteriosa y con propiedades bien extrañas, que era la sustancia donde la luz se propagaba. Hoy sabemos que la luz no necesita de un medio para se propagar, como si ocurre con el som, por ejemplo. Entonces, en esa época, él pensaba que tenía que tener un medio material donde la luz se propagaba, y ese medio era el éter. Entonces, ese éter tenía vórtices, como acontece cuando echamos la pía de agua, después tiramos la tapa y la agua hace así. Bueno, eso era un vórtice. Entonces, Descartes decía que el éter estaba lleno de esos vórtices, y esos vórtices lo que hacían era aglomerar la materia y formar los solos, los planetas y todas esas cosas. Obviamente, esto no tiene nada físico y es simplemente una cosa bien descriptiva, que, en verdad, no está explicando ninguna de las propiedades de esa listilla de propiedades que vimos antes. Entonces, era una idea, básicamente. Entonces, Immanuel Kant, otro filósofo, en 1755, él pasó dos vórtices, llegó a oéter, y falou que, en verdad, el sistema solar se formó a partir de una grande nebulosa de gas que comenzó a se contraír. Entonces, esa era la idea de él. Laplace, Pierre-Simon de Laplace, pegó esa idea de Immanuel Kant y adicionó algunas cosas. Por ejemplo, la nebulosa comenzó a se contraír por la gravidad propia, y cuando un objeto que está girando comenzó a disminuir su tamaño, la velocidad de rotación comenzó a aumentar. Nos llamamos de conservación del momento angular. Es el mismo efecto que ocurre cuando estamos en una de estas caderas que giran. Si, nos comenzamos a girar primero con los brazos y las pernas extendidos y después, en algún momento, hacemos así, vamos comenzar a girar más rápido. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba porque es muy divertido también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos estamos retraiendo los brazos y las pernas, estamos disminuyendo una cosa que se llama un momento de inercia, o sea, disminuyendo nuestro tamaño. Y eso, si el tamaño disminuye, la velocidad de rotación tiene que aumentar porque es producto de las dos cosas que el momento angular tiene que ser constante. Entonces, pasando la brincadeira de la cadera de rotinas que gira para una nube en contracción, nosotros tenemos una gran nube en contracción que está girando. Si esa nube se contrae, tenemos un tamaño más pequeño y la velocidad comienza a aumentar. Esa nube, según o Laplace, era un gas, era un fluido, no era una cosa sólida. Entonces, lo que ocurre cuando eso comienza a girar muy rápido es que el colapso no es esférico, sino que comienza a colapsar como un disco. Entonces, si esto estaba girando así, va a comenzar a colapsar como un disco. Y eso ya explicaba un montón de cosas, pero no todas. Entonces, lo que le decía es que el Sol se formaba a partir de esa contracción y de anéis de gas, ejeitados por el ecuador del Sol, se formaban los planetas. Entonces, el Sol, una vez formado, ejeitaba la materia y a partir de esa materia, se formaban los planetas y el resto de las cosas. No sabemos ahora que la composición química de los planetas es bien diferente de la composición química de los Sol, más aún de los planetas rojosos, pero en esa época no sabían cuál era la composición del Sol. Entonces, básicamente, este modelo explicaba todos los fenómenos observados en el siglo XVIII. Entonces, era bastante bueno para las observaciones que se chiñen en los 1800.